Estamos en la doceava feria de turismo, todo un desafío para los alumnos, sobre todo esta que es de mundial, primer cuatrimestre de alumnos de licenciatura y segundo cuatrimestre de alumnos de guía. Es una actividad que iniciamos en el año 2014 desde las carreras de licenciatura en turismo y guía universitario en turismo. Es un momento de aprendizaje diferente donde pueden representar a un país que vienen trabajando a lo largo del cuatrimestre. También interactúan con las embajadas y con comunidades de estos países. Los alumnos preparan durante todo el cuatrimestre en la feria, investigan las particularidades, destinos y patrimonios turísticos mundiales para que después en su carrera profesional puedan recomendar y asesorar a los diferentes pasajeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!